¡Ay, Ricardo Miguel Ángel, una situación ahí electoral, Michoacán parece como un estado clave desde el punto de vista político! Yo diría que Michoacán no es un estado de excepción, pero es un estado excepcional en estos momentos, porque las características de la competencia ahí no se repiten fácilmente, de hecho no hay ningún estado donde haya tripartito, una posibilidad de triunfo de cualquiera de los tres candidatos. Ahí no hay coaliciones, digo no las hubo por lo menos entre estas coaliciones inéditas entre PAN y PRD, ahí cada quien cree que puede ganar, hay tres candidatos relativamente con sus fortalezas cada uno. ¿Qué son quienes? El uno, Silvano Aureoles, porque es representativo del partido en el gobierno y siempre que no se hagan, gobernadores de cualquier signo echan la mano a su candidato, ¿no? Ahí dicen que no es la mejor relación, pero eso ya es un, ya entrar en el terreno incluso un poco jabonoso de los chismes políticos. Supongamos que habrá algún apoyo y ese candidato, por tanto, además de sus propios afanes, podrá tener alguna posibilidad. Está Silvano Aureoles, senador. Está, por otro lado, un candidato del PRI muy fuerte que ha sido varias veces, creo que es la cuarta vez que ya es presidente, ha sido cubierto interinatos y ha sido electo también. Fausto Vallejo, que es un hombre que tiene buena imagen en el Estado, es PRIista, es el actual alcalde de Morelia, es un candidato fuerte, indiscutiblemente. Y está la hermana del presidente Calderón, Luisa María Calderón, quien fue ya senadora, en fin, ha ocupado cargos importantes dentro del propio PAN en Michoacán. Y está este ingrediente adicional del sobrecalentamiento de acontecimientos de todo tipo, lo que comentábamos ahí de esos territorios comanches del crimen organizado en Michoacán. Llama la atención también la propia visita del presidente a unos días de que se dio a conocer que su hermana es la candidata. Va, inaugura obras, está dos días allí y el mensaje es, yo no lo entiendo, es un mensaje absurdo y contradictorio. Estoy aquí probablemente en el último viaje antes de la elección para no entorpecer el proceso. Pero de alguna manera, al estar ahí... Lo estaba entorpeciendo. Pues sí, a lo estar, no entorpeciendo, dijo intervenir en el proceso. De alguna manera está teniendo una injerencia porque va a los pocos días de que se hace la mano, inaugura obras y dice, yo a lo mejor ya no vuelvo a venir para no intervenir en un proceso que es nada más de Michoacán. Y en contra de todo lo que se había dicho. Entonces, este, hay, es un...